Los que están aquí en el foro de lo que es el 17 distrito del Senado del Condado de Colorado, patrocinado por el Condado de Bordel, Liga de Votantes de Mujeres. En 2020 estamos celebrando 100 años de participación activa, animadora y participatoria en el gobierno. Influir dentro de la comunidad sobre un rango amplio de temas. La Liga de Votantes de Mujeres nunca apoya a ninguna organización política. Por eso estamos tan agradecidos por poder patrocinar y ser socios con este... Estos son eventos que solamente se prohíben grabar, pero pueden estar disponibles para lo que es la vista pública en el día de las elecciones. El Senado de Colorado consta de 35 senadores quienes son elegidos para un plazo de cuatro años, cada uno limitado a plazos de dos años consecutivos. Desde el censo de 2010, de 100,043, 61 residentes de Colorado son servidos por estos senadores. Dentro del Condado de Bordel, son los pueblos de Lomond, Erie, Lafayette y Louisville. El foro tendrá la orden siguiente. Cada candidato tendrá un minuto para poder entonces hacer un comentario de apertura. Y de ahí comenzaremos con preguntas emitidas por los miembros de la Liga. Estas son preguntas revisadas por los voluntarios quienes han repasado las preguntas. Y vamos a tratar de hacer las preguntas, la mayor cantidad de preguntas posibles a todos los candidatos. Cada candidato tendrá 90 segundos para contestar su pregunta. Y como moderadora, yo voy a anunciar el momento en que es hora de terminar de contestar las preguntas. El que lleva, como los participantes en el foro son Sonia Sajakes-Lewis, demócrata, y Matthew Mensah, republicano. También hemos pedido a Andrew O'Connor, un partidario, a que también participe determinado como un candidato para el Distrito del Senado 17º. Vamos a comenzar con clausuras de, más bien, declaraciones de apertura. Y vamos a avisarles cuando es momento de terminar. Comenzamos con Jakes-Lewis, candidato Jakes-Lewis. Buenas noches, soy Sonia Jakes-Lewis y soy su representante del Estado para el Distrito 12º. Soy una educadora y ha sido mi honor poder representarles durante mi vida. En los últimos años he aprobado cientos de proyectos de ley con una mayor parte de los votos al favor. Y yo me honro por poder trabajar con todos. Si me eligen como senadora, seré la única que soy licenciada como proveedor de servicios de salud pública en todo el grupo. Me preocupo mayormente lo que COVID-19 ha hecho a las familias en los negocios. Y creo que realmente el uso de ciencia para guiar nuestras decisiones es algo que debamos de seguir haciendo. Yo tengo un récord en la mejora de los costos de educación, salud pública y las familias. Y estos son mis valores. Mis valores son sus valores. Si me eligen siendo la primera LBGTQ y primera latina, por favor. Muchas gracias por la invitación esta noche. Gracias. Ahora vamos a la candidata Mensa. Gracias. Estoy emocionado de estar aquí esta noche. Soy Matthew Lenza. Soy yo. Nacido en Bule, Colorado. Salí de las fuerzas navales después de 20 años. Y al salir, entonces, brevemente, pasé un tiempo ansiado. Pero mi esposa y mis hijos decidieron regresar a Colorado y empezar una familia. Acá, entonces, cuando regresé, me di cuenta que Colorado ha cambiado desde que yo estaba aquí en cuanto a muchos entornos, en particular la política. Así que tenemos que tener liderazgo quienes se enfocan mayormente en la comunidad y todos los aspectos. Liderazgo que comprenda el concepto de los constituentes y no el gobierno. Ellos trabajan para nosotros y no al revés. Como oficial legal anteriormente, yo entiendo lo que significa esto. Tenemos que tener la diversidad política en nuestro condado de Borde y tenemos que enfocarnos en los asuntos locales. Por eso me enfoco en esto y muchas gracias por invitarme esta noche. Muchas gracias, candidato Orcano O'Connor. ¿Pueden escucharme ya? Sí, bien. Pues sí, Andrew O'Connor postuló como un candidato sin afiliación. O sea, creo que las personas del distrito decimos séptimo del Senado tienen que estar en primer lugar. Esto es en contra de lo que es el Partido Democrático del Condado de Borde que hasta el mundo han estado intereses en poner dinero en sus bolsillos y tener intereses propios. Yo no creo en las políticas de integridad. Creo que debamos de elegir la persona idónea para el puesto a pesar de su orientación sexual o su puesto. Creo que debamos de mandar a alguien, no demócrata ni republicano, a lo que es el Congreso. Porque esta falta de cambios es lo que ha rendido menores cambios. Yo creo que en cuanto al petróleo y el entorno del medio ambiente que ha dado resultado, o sea, que ha sido un resultado de los fracking, al fracking y la destrucción del medio ambiente han llevado a cabo lo que son los incendios que estamos experimentando hoy día. Pido que me impongan así por escrito como candidato. Gracias. Entonces, tengan en mente lo que lleva el cronológico, o sea, la cronología, y que por favor respetanlo cuando le digamos. Cuando le anunciamos que es hora, entonces termine su frase y vamos a pasar al próximo. Vamos a comenzar con el candidato Mensah y vamos a hacer que esto sea una pregunta de 90 segundos, un minuto y medio. La pregunta, la COVID-19 ha afectado profundamente la comunidad de condado de Boulder y las comunidades. ¿Está satisfecho hasta el momento con lo que hemos hecho? ¿Qué siente usted que va a ser la prioridad número uno en el gobierno estatal el año entrante para asegurar una recuperación completa o exitosa? Comienzo con el candidato Mensah. Gracias por la pregunta. Inicialmente, lo que hicimos aquí en el estado había sido en alineamiento con las directivas nacionales para tratar de aferrar lo que son esas trayectorias. Esto puso un mandato para lo que fue las restricciones de los trabajadores de salud público y estamos aquí en octubre y los niños aún no regresan a la escuela y no hemos tenido así mayor entendimiento de qué es la trayectoria de COVID-19. Muchos están perdiendo sus negocios y he hablado con muchos de pequeños negocios y muchos van a bancarrota y tenemos que hacernos la pregunta por qué, o sea, qué es el balance entre la salud pública y la autonomía o la capacidad de los negocios poder retroalimentar a la comunidad. Sabemos cuál es esta enfermedad, ahora sabemos cómo mitigar los riesgos, ahora muchos padres están muy preocupados porque muchos niños ya no van a la escuela, están fallando. Si quieren mandar a gente de vuelta a sus negocios, a sus trabajos, hay que empezar a hacer esto, a tratarlo con menos pánico, menos susto. Tenemos 280 órdenes actualmente en vigencia de la salud pública cuando regresamos a la democracia aquí en Colorado. Creo que es hora de cambiar la trayectoria, pero basándonos en lo que está diciendo la ciencia. Gracias, candidato O'Connor, tiene también 90 segundos para contestar. Quítate de silencio, por favor. Candidato O'Connor, sin el micrófono en silencio. Ahora sí, ahora sí, no le importa comenzar de nuevo. Bien, bueno, yo creo que debamos de poner en primer lugar la salud pública. El gobierno nos ha fallado en la respuesta al virus corona. Mi esposa es una educadora con el Distrito Escolar de Boulder Valley y le ha dado una posibilidad de escoger entre una extensión médico, de regresar a la escuela o tomar, recibir un follow, un descanso forzoso. Eso no es ninguna decisión. Creo que tenemos que pensar primero en los maestros y los niños antes de nada. La salud pública tiene que ser primera prioridad y Colorado tiene que hacer mejor trabajo en tratarlo. Y cuidarlos. Yo creo que de nuevo el Partido Demócrata nos ha fallado en este aspecto. Gracias. Gracias. Candidato Jaques-Luez, muchas gracias por la pregunta. Me alegro mucho de la respuesta que el gobernador Polis ha dado y el Slater. Más de 2,000 coloradenses han muerto de la COVID-19. Yo tengo una conexión personal con esto. Un primo fue uno de los primeros para fallecer en el condado de Boulder, Lafayette en particular, de la COVID. Y también mi esposa es una trabajadora de salud pública, o sea, en la fronteriza de lo que es esto. Así que desde el momento de que no nos notificaron de que íbamos a tener esto, lo entendí. Colorado ha hecho de hecho un buen trabajo para enfrentar esto. Si se fijan en cómo estamos fundados como estado en comparación a otros estados, creo que tenemos una tasa de positividad bajo 5. Esto, estamos siguiendo las directivas y creo que debamos de seguir esto y mantenernos abiertos, implementando los datos que nos guían. Estamos aún aprendiendo mucho sobre este virus. Si tiene a la persona más protegida, el hombre más protegido en el planeta, quien puede también contraerlo, obviamente hay que tomar pasos más agresivos o hacer algo más. Me alegro tener un plan nacional y estoy contenta con ver lo que está haciendo Colorado. Gracias, Elizabeth, de alguna forma u otra me estoy sintiendo escuchando retroalimentación. Yo creo que si todos pudieran ponerse en silencio hasta cuando hablen, sería mejor para el sonido. Andrew, póngase en silencio. Sí, es un desafío. Espérense. Gracias, perfecto. Bien, para la próxima pregunta comenzamos con el candidato O'Connor. Vamos a permitir un minuto para la pregunta. La pregunta es, por favor, comparta su posición acerca de las armas y el control de armas. Si fuera elegido senador, presentaría legislación que permitiría tener armas en las escuelas los maestros. Comenzaremos con O'Connor. Gracias. Esta es una pregunta muy difícil para mí porque soy el padre de uno de 12 años, una niña, quien va a las escuelas del condado del distrito escolar de Boulder. Por supuesto que me preocupa mayormente los tiroteos en las escuelas, pero también soy abogado y también comprendo bien la segunda enmienda. Sé que en Boulder tenemos una prohibición en contra de las armas de agresión y asalto. Y no creo que deba ser problemático tener una prohibición a nivel estatal, pero tenemos que proteger a nuestros vecinos y nuestros hijos y proteger también la segunda enmienda. Gracias. Candidata Jaques Luis. Gracias, muchas gracias por esta pregunta. Yo, de hecho, soy la patrocinadora principal de lo que es el proyecto de leyes de prevenir el uso de armas y que íbamos a lanzarlo antes de tener que enfrentar la pandemia. Yo he sido candidata a favor de prevención de uso de armas en el Senado 17. Y creo que tenemos que hacer, tornar las comunidades más seguras. Hemos perdido a muchos jóvenes de nuestras comunidades y de hecho los seis adolescentes asesinados en agosto fueron todos asesinados con armas robadas. Por eso quiero patrocinar un proyecto de ley que anime lo que es el uso o ser dueño de armas de fuego en forma responsable. Por tanto, yo sí estoy en contra de que los maestros tengan armas de fuego en las escuelas. Tienen que estar dedicándose a enseñar, no preocupándose por dónde están las armas de fuego. Armas de fuego creo que es muy importante este tema. Ya hemos tenido desde los meses de COVID mayores ventas de armas de fuego y me preocupa mayormente. Creo entonces, quiero entonces tomar pasos para asegurar la seguridad principal de nuestras comunidades. Candidato Mensa, bueno, la razón por la que está aumentando la venta de armas de fuego es porque el fallo del gobierno en protegernos. Las personas están, tienen miedo. Mi esposa estábamos así andando por el camino de bicicleta. Si uno se preocupó que no estábamos tan alejados como hubiera el querido, entonces por poco nos atacó. O sea, nos atacó. Entonces, estamos en una crisis social de salud pública. Tenemos estos brotes en todas partes del mundo y muchos que ahora quieren quitarnos los derechos de la segunda enmienda que es el fondo de nuestra constitución en la segunda enmienda. Derecho a protegernos es algo que nunca lo había pensado como ahora lo pienso como exmilitar. Pienso que realmente por haber pasado por las situaciones que he pasado, entonces es algo que realmente no me parece. O sea, quieren quitarnos las armas de fuego, quitar lo que son lo que nosotros nos están diciendo a racistas, nos quitan las armas de fuego, quieren desfinanciar a los policías. Entonces, yo creo que eso es la manera en que no vamos a poder avanzar. Bueno, la próxima pregunta es calidad de aire, del medio ambiente, este, y contaminaciones en la red. A pesar de lo que es, lo que es el proyecto de ley número uno en el Senado que tenía la prioridad de mejorar contaminaciones. A pesar de eso, el Estado, el Departamento de Permiso sigue permitiendo más y más licenciaturas para poder establecer más de esta clase de desarrollo. Gracias, yo soy una persona de Colorado quien ha sufrido impactos de petróleo y gas. Yo trabajo más bien vivo dentro del plan de desarrollo de Creston y estaban programados poner 36 redes de instalamiento de petróleo cerca de mí. Y esto es algo que realmente que me ha afectado o podría afectar mi vida en forma mayor. El SOCC es en sí la comisión que permite los, emite los permisos. Están en el momento de terminar, finalizar los procesos de establecer pautas y guías. Estamos ya por terminar eso. Yo fui parte de la colaboradora del proyecto de ley del Senado 81 y voy a seguir. Creo que es la salud pública y de ciudadanos que tiene que ser en primer lugar. Así que estoy muy de acuerdo con que esto tiene que seguir. Candidato Mensa, primera pregunta. Un minuto le doy. Sí, ahora le digo que la calidad de aire está horrible porque los incendios, pero me fijo en los datos, base de datos de contaminaciones del estado de Colorado, si veo que hay una nota que indica que a través de los últimos 20 años hemos seguido mejorando la calidad de aire. Como científico e ingeniero, yo definitivamente tengo preocupaciones por lo mismo, pero yo no, o sea, para realmente mantenernos un buen camino para sostener lo que es el medio ambiente y también tiene el desarrollo de gas natural y petróleo. Hay manera que podemos realmente hablar de esto en el futuro, pero hay manera de mejorar las dos cosas. Y ahora no sé cuál es el vínculo entre los datos y las preocupaciones que tiene Sonia, pero estoy de acuerdo con debatírselo. Gracias. A continuación, candidata O'Connor, un minuto para responder. Bueno, ¿pueden escucharme? Sí, gracias. Todos los días tenemos una alerta de mala calidad de medio ambiente, de calidad de aire. Yo creo que soy el único acá en este grupo que quiero una prohibición completa de lo que es fracking total. Y como alternativa, yo quisiera poner un impuesto de un 95% en contra de esas compañías para hacer no factible desarrollar ese tipo de industria. Y es otro ejemplo de los demócratas venderse a los que tienen interés en lo que es aceite, petróleo, gas natural. No tenemos otra opción. No sé si ustedes han visto el documental por David Attenborough, quien habla de la destrucción que enfrentamos con el planeta. Y se trata de lo fracking, lo que es el desarrollo de gas, petróleo, gas natural. Estoy en desacuerdo con mi caballero republicano. No se trata muy respetuosamente de lo que son incendios, sino que es el fracking que es la causa. Disculpe, señor. ¿Ya termina? Ya, gracias. Eso es todo. La próxima pregunta, entonces, comenzaremos con el candidato Mensah. Seguiremos un minuto. La pregunta es, este verano Colorado aprobó la ley de fomentación de integridad para las fuerzas de orden público para aumentar la responsabilidad e integridad de las entidades de orden público y proteger los derechos civiles. ¿Cree usted que eso cubre o va más allá o trata el tema diseñado? Creo que todos queremos tener entidades de orden público justo, equitativo. Todos tenemos esa preocupación, pero me preocupo que innecesariamente estamos atando las manos de los policías. Con este orden, proyecto de ley, es difícil entender qué es lo que están diciendo los policías o qué está pasando con ellos. No he visto los datos aún. Lo más importante es que pueden desempeñarse en su rol como policía y seguir protegiendo el público. Creo que es un paso que es importante, pero hay que recopilar más datos para bien entender si sirve o no. Gracias. Candidato O'Connor, a continuación, le toca a usted. Pues, sí, gracias por esa pregunta. Quiero decir que yo litigué el arreglo legal más grande en toda la historia del estado de Colorado. Mi cliente fue, o sea, le cayó una paliza, casi por poco lo matan por la brutalidad de policía. Es uno de los peores casos que he visto en mi carrera y lo ganamos. Creo que la respuesta es simple en este. Simplemente hacemos que cada policía se haga responsable por sus actos. Que pierda su trabajo, su trabajo, su carro, su casa. Y así esos comportamientos se acabarán. Mi colega David Lane dijo lo mismo. Tenemos que hacer que los policías se hagan responsables por la brutalidad como policía, actos de asesinato, etc. Y eso es la manera de hacerlo, hacerlos responsables por sus actos. No hay razón por la cual debamos, como ciudadanos, estar pagando nuestros impuestos para apoyar la brutalidad de los policías. Yo soy una copatrocinadora del proyecto de ley del Senado 2017, perdón, es una de las primeras leyes que se ha aprobado en respuesta al asesinato de Brianna Taylor, George Floyd y tantos demás. Es un paso para tomar en contra de lo que es el racismo sistémico que nos lleva hacia la dirección correcta. Pero sí hay que fijarnos en hacer que los policías se hagan responsables por sus actos. Lo que hay que hacer también es poner, quitar lo que es la inmunidad calificada y en vez de eso, hacer que los policías sean, se hagan responsables por sus acciones. Va muy en camino con lo que es el proyecto de leyes del Senado 2017. He estado en comunicación con los policías, las fuerzas policíacas, el algo así, el Peli, el fiscal del condado de Boulder. Y todos están más básicamente indicando que eso es lo que queremos en este condado, en este distrito, este 17. Bien, comenzaremos entonces con el candidato O'Connor. La pregunta es, Colorado desde 2013 con éxito ha llevado a cabo lo que es el proceso de entrega de papeletas por correo. ¿Qué le diría a uno de los participantes en el voto? ¿Quién está preocupado sobre este tema? Por favor, quítese de silencio. Yo le diría que no se preocupe sobre el voto por papelito o por correo. Colorado tiene uno de los mejores récordes de este proceso. Eso es algo que se ha inventado francamente, eso de hablar de la opresión del votante. Yo les diría, salgan, voten y ya, no se preocupen. Gracias. Candidata Huggies Lewis, misma pregunta. Sí, muchísimas gracias. De hecho, tenemos en Colorado uno de los formatos y procesos de elecciones mejores en todo el país. No se trata de demócratas ni republicanos. En Utah, el estado de Utah lo han hecho por correo durante muchos años y tenemos muy, muy, muy infrecuentes causas, casos de fraude. Y desafortunadamente la Casa Blanca ha politizado esta idea, ha lanzado a la sociedad esta noción. Si está preocupado sobre lo que podría ser la protección de su voto, entonces inscríbase en la oficina de elecciones de, la oficina de elección de votantes y pueden seguir exactamente al pie de la letra cuando cuentan su voto. También tenemos buzones en todas partes del condado para poder dejar su papeleta allí. Y entonces le invito a que vayan al sitio web en el condado donde es el mapa o demuestra el mapa de los buzones donde pueden meter su voto. Y gracias por la pregunta. Gracias. Y el candidato Mensah, la misma pregunta. Candidato Mensah, la misma pregunta. Estoy de acuerdo con Sonia con que sí tenemos un sistema en Colorado bastante exitoso, pero la historia puede decir que también hemos tenido problemas. En cierto momento hemos tenido que parar y arreglar el sistema. No hemos sido ilesos, digamos, de eso. Pero estoy de acuerdo con que ahora es un sistema bastante bueno. No es perfecto. Hay uno que otro problema, pero somos un buen ejemplo para el, o sea, por el problema. No es tampoco nada inventado, nada que ver con el presidente, pero la integridad de las elecciones es algo que nos debe de preocupar cada uno. No importa cuál partido político o opinión política tenemos, debemos de hablar de esto. Cuando estamos hablando de nivel nacional, estamos hablando de 80 mil personas, millones de personas, perdón, 80 millones de personas en Estados Unidos quienes no votaron el año, la última vez en Colorado, como dijo Sonia. De hecho, debemos de estar bien porque tenemos un sistema bastante bueno. Como dijo Andrew, les animo a que vayan adelante, que voten. Eso sí, quienes están prestando atención, estamos de acuerdo en este. Gracias a todos. Para la próxima pregunta, comenzaremos con la candidata Jaques Lewis acerca del liderazgo, el estilo de liderazgo y oportunidades para los que son parte de nuestra comunidad. La pregunta, ¿qué ha hecho o qué haría como senadora, si fueras elegida, para abrir espacios para los líderes de color y minorías e impactar nuestras comunidades, inclusive en puestos de liderazgo en el gobierno? Muchas gracias. Como educadora, siempre me esmero trabajar con personas quienes quieren comenzar a entender cómo formamos la política. soy profesora adjunta en la escuela de farmacia, los estudiantes quienes han sido pasantes conmigo en los últimos dos años también me han demostrado qué emocionante se ponen cuando sienten que sean parte del proceso. Colorado es una legislatura de ciudadanos en Colorado y si no animamos que las próximas generaciones se involucren, de cualquier background que sea, entonces vamos a tener problemas. Me ha alegrado, me he estado muy contenta en ver qué tantos hemos podido involucrar en el proceso de formar políticas y pautas. Y también como senadora, yo quisiera continuar esto. Muchas gracias. Candidato Mensah, adelante, le toca la pregunta. Yo creo que es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos que fijarnos en la diversidad, es algo importante. Siempre les digo a las personas, cuando tenemos una comunidad diversa, cuando los afroamericanos están bien, estamos bien todos. Los latinos, cuando están bien, estamos bien todos. Tenemos que sí unificarnos y asegurarnos de que tengamos, ofrecimos todos los recursos y oportunidades de una manera a otros. Creo que estamos haciendo muy buen trabajo para juntar todos los ciudadanos, todos los vecinos y los constituentes juntos. Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que entendamos que existen ciertas brechas y hay que seguir esmerándonos para que esas brechas, las oportunidades que las personas que carecen de ciertas oportunidades, sigamos esforzándonos para que tengan mejor. Y que tengamos representación igual en nuestro estado, vuelvo y repito, cuando uno, cuando todos están bien, todos hacemos bien. O sea, la diversidad es de mayor importancia y creo que en Colorado estamos realmente, este, tomando buenos pasos hacia eso. Gracias, candidato O'Connor. La misma pregunta. Por favor, ¿podría repetirme la pregunta? No la comprendo. Bien, ¿qué ha hecho usted o qué haría usted si fuera elegido como senador para animar y abrir espacio para personas de color como líderes en nuestras comunidades, inclusive en puestos del gobierno? Bueno, tengo que responderle la pregunta y regreso a mi experiencia como defensor público, como servidor público. Todos mis clientes eran personas de color y por supuesto personas quienes no contaban con dinero, o sea, pobres. Creo que lo importante sí es alcanzar a extendernos a las personas de colores, pero creo que no debamos de ignorar la faceta más importante, la economía. Creo que es más importante el tema de los pobres, o sea, creo que debamos de hablar de lo que es la economía, los que no, que son pobres y no cuentan con tantos recursos. Más importante que lo que es la cuestión de la raza, creo que debamos de abrir el espacio a ellos por pobreza, no por raza, necesariamente. Gracias a todos. Entonces, en la próxima pregunta vamos a cambiar de marcha a hablar de lo que es la vivienda de bajo costo, o más bien algo de razonable costo. Comenzaremos con el candidato Mensa. La pregunta, ¿cuál es su plan para tratar el tema que cada día más grande es de aumento en costo de viviendas y ayudar a personas a alcanzar a ser dueños de casa y fomentar su equidad o su plusvalía? Y además, además vinculado, ¿qué hacemos para evitar desalojo de las personas? Lo primero, la primera parte es lo que es la vivienda de costo razonable. O sea, yo me fijo en lo que son áreas de mayor costo. Yo acabo de mudarme del estado de Seattle, Washington, demasiado cara para mí y me fijé en comunidades que eran tan costosos o tan caros que no podía vivir ahí. Y se fija uno en eso y se tiene que regresar a la base de impuestos, los impuestos sobre los propietarios, los negocios, etc. Y cuando hay una estructura de impuestos, así siempre se traslada al inquilino o el que está comprando. Primero hay que fijarnos en Colorado en no abrir la caja de Pandora, por ejemplo, como el de Gallagher, en que quiere aumentar tanto los impuestos que haga más aún difícil ser dueño de casa para las personas. Y hay que comprender que para tener una economía viva y ebulliente, que tengamos la posibilidad de permitir a personas poder pagar su renta, su hipoteca con consistencia. Así que tener una base de impuestos bajo, eso mantiene los costos bajos en Colorado. Eso va a ayudar mucho y las tendencias a nivel nacional es mi punto de partida pragmático. O sea, que hay que mantener los impuestos bien bajos y ser conservadores y así lo remediaremos. Candidato O'Connor, a continuación, 90 segundos, le toca a usted. Gracias por la pregunta. Voy primero a lo de desalojos. La manera en que podamos evitar los desalojos forzosos es fundamental. Los abogados que pueden representar a las personas que están en proceso de desalojo, un 99% de los representados pierden un 90% de las veces. Yo he trabajado, he dedicado a eso, tratando de mantener a las personas dentro de las casas y luchando en contra de los bancos. Creo que esto realmente llega al nulo. Lo que es el condado de Boulder, el distrito 17º del condado de Boulder, es sumamente inalcanzable para poder vivir acá por lo caro que es. El problema es el capitalismo y la forma en que los intereses especiales y los bancos atropellen a las personas. Dennis Gallagher es una parte de este problema. Es una de las cosas que más bien ha resolucionado este problema. Gracias, candidata Jaques Luz. Gracias por la pregunta. Me alegre mucho que el gobernador, comienzo con el tema de los desalojos como respuesta al COVID, el gobernador Polis congeló el proceso de desalojos. Esto se ha vencido y me alegro mucho que el CDC, el Departamento de Casas y Viviendas, ha emitido otro mandato prohibiéndolo. A nivel nacional hay ciertas excepciones que tenemos que tratar también. Por eso el 13 de noviembre, día de la acción, es muy importante. En la sesión 19 tratamos y probamos varios proyectos de ley que realmente tratan este tema. Acá en el condado de Boulder tenemos un vínculo entre varios de los comisionadores de los condados para poder tratar el tema, pero no estamos aún alcanzando la meta. La meta había sido que tuviéramos un 12% de las bienviendas en esta área, más bien en Colorado, que sean con costo razonable para poder alcanzar a vivir ahí. No funciona. Más de 34 dólares por hora uno tiene que ganar para poder vivir en el condado de Boulder. Yo soy parte de la colaboración que es la lucha para 15 para subir el salario mínimo hasta 15 dólares. La hora va a ser algo que ayuda. Hay que hacer, permitir que las personas, hacer que las personas vivan cerca de donde trabajan y también terminar con la enmienda Gallagher. Yo digo sí a la enmienda de B para entonces quitar o reversar la enmienda Gallagher. Gracias. Con esta pregunta comenzaremos con el candidato O'Connor. La pregunta. Un minuto le damos. En la última sesión de la Asamblea General, hubo cinco proyectos de leyes en contra de LGBT. Si fuera a ser, si lo seleccionaron como senador, ¿usted presentaría legislación que quitaría derechos a esa comunidad o que haría para apoyar a la comunidad LGBTQ en Colorado? Sí, gracias por la pregunta. Esto para mí es algo personal. Realmente me toca íntimamente a mi situación personal. Yo no apoyaría ninguna, por ningún proyecto de ley que ayudara a los LGBT. Creo que un problema mayor que tenemos en las escuelas públicas es que han adoptado las escuelas públicas currículum dentro de la preparación académica en cuanto a la educación de sexo que confunde a personas como mi hija por incorporar lo que es un currículum que trata el tema de LGBTQ. No estoy de acuerdo. Más bien, yo presentaría un proyecto de ley que notificaría a los padres inmediatamente de que si sus hijos deciden que sean LGBTQ, no nos comentaron que mi hija estaba considerando la transición y ellos lo hicieron detrás de nosotros y creo que fue algo muy dañino. Candidata Jaques Lewis, le toca. Gracias por la pregunta. Como la primera LGBTQ representante del Estado y en el condado de Boulder, para mí es un tema de mayor importancia personal. Yo he sido líder en una de las, en varias marchas en el sur con referencia a LGBTQ. Estaban las personas en nuestra cuenta armadas. He visto que cuando ciertas personas han divulgado su identidad a sus padres, les han destruido sus vidas. Tenemos que tomar pasos para que esta discriminación pare. En la Corte Suprema, Elido y Tomás acaban de decir que están considerando reenversar la legislación sobre casamiento o matrimonio de sexos, ambos sexos, o sea, de los mismos sexos. Y esto me alarma, me preocuparía mucho si esto fuera considerado. Y yo sigo luchando para la legalidad de las personas LGBTQ. A continuación, señor, representante, este, Matthew, tenemos amigos, lesbianas, gay. Somos muy, personas muy balanceadas, tolerantes. Nosotros vivimos en un país que tiene un, lo que es, lo que es el plan de derechos que debe aplicárselo a todos. No debamos de tener esa diferenciación en la sociedad de hoy. Hay una diferencia entre tratar a las personas con tolerancia y respeto y legislación que interrumpa los derechos a los demás. O que se involucre en enseñar ciertos currículums o terapolíticas que no deba de tratarse. Cuando sea la persona que menciona que la identidad sexual no es algo que se deba de hablar dentro de las escuelas públicas, con toda la legalidad y, o sea, lo que es tratar equitativamente a todos, debemos de también dividir, de separarlo de lo que es la forma en que el gobierno lo trata. Muchas gracias. La próxima pregunta lo presento a la candidata Hackes-Lewes al tema de salud pública. Datos demuestran que adultos jóvenes en Colorado son, andan más sin salud, este seguro médico y por tanto evitan avalerse de salud, de tratamientos públicos. ¿Qué haría usted para que todos en el estado de Colorado puedan tener acceso a salud pública y se animen a poder tomar pasos para recibirlo? Sí, como profesional licenciada de salud pública y la directora de las farmacéuticas de Medicare anteriormente, hemos ayudado a muchos de los jóvenes a tratar de avalerse de tratamientos de salud público. Tenemos una de las clínicas mejores en todo el estado, la clínica, y ellos se dedican a tratar de ayudar a la mayor parte de personas posibles. Quiero enfatizar qué tan importantes ciertas iniciativas en este ballot que son, porque si cortamos impuestos estamos quitando dinero de la salud pública. Por lo que es la crisis de COVID no tenemos tantos recursos que fluyen a Colorado. Si les preocupa lo que es la salud pública y en particular para los jóvenes, voten en contra de la 116 y la 117, porque esos fondos primero van a quitarlo de los fondos de salud pública y la educación de salud pública. Gracias, gracias. La misma pregunta para el candidato Mensa. Creo que, Sonia, yo tenemos la misma pasión para la salud pública, lo que es la salud, cuidado de salud y salud mental. Nosotros cuando llegamos a Colorado, nosotros realmente nos hemos avalado de estas clases de cuidado de salud mental. Cuando llegamos a Colorado, yo llego a Colorado y Colorado es un estado que es robusto de la economía para crear energía. Y con esto digo que el dinero que vaya a nuestro sistema para poder vincular estas brechas cuando quedamos en cortos en los presupuestos. Y es cierto, hay que poner en prioridad los fondos y poder permitir acceso a todos en el estado a lo que es el cuidado de salud. Y no queremos con eso, sin embargo, evitar que la base de ingresos se disminuya, evitando que las personas se queden aquí con ganas de tener un negocio exitoso. Creo que hay tres respuestas con O'Connor, tres respuestas. Lo que es lo que es la salud, cuidados de salud universal, cuidados de salud universal, cuidados de salud universal. No deban de nunca vincularse con su trabajo. La ACA nunca se puede reemversar. Salud mental, dentista y física tienen que ser derechos. Y básicamente es eso. Y gracias por la pregunta. Muchas gracias a todos. Creo que con eso una pregunta breve para terminar y vamos a clausura de cierre. O sea, más bien declaración de clausura. ¿Cuáles puestos nacionales o políticas nacionales que apoyan su partido político se le anía a usted más? Hay algunas opiniones con las que no está de acuerdo en cuanto a su partido. Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Pues sí, ¿cuáles políticas o puestos nacionales o estatales que apoyan su partido político son los que más apoyan usted? ¿O hay ciertas opiniones o posiciones con las que está en desacuerdo? Pues yo voy postulando como republicano no convencional. Yo no sigo la línea de mi partido, sino que lo que es bueno para Colorado. Yo creo que lo que hacemos aquí en Colorado Bipartisano, lo que ha hecho el acta de Great Outdoors, que ha sido patrocinado por ambas partes, es un ejemplo de Cory Garden en parte de eso. Y por ejemplo, como mencionó Andrea, cuando tenemos que asegurarnos manera de que todos tengan acceso a la salud pública, cuidado de salud, yo como republicano no convencional, muy moderado. Pero yo creo que realmente jalo de ambas lados, lo bueno de ambas lados y trato de tomar decisiones más balanceadas. Creo que tenemos y estamos haciendo mucho bueno acá en Colorado, hay que seguir aprovechándonos de esa trayectoria. Gracias, candidato Conner. Gracias por esa pregunta. Quiero simplemente decir que realmente no aguanto ni no soporto los republicanos ni los demócratas, por eso estoy postulando en forma sin afiliación con ninguno. Pero mi problema mayor es con el Partido Demócrata de Colorado, porque creo que hay que pensar en formas nuevas. Por eso yo postulo como uno desafiliado con ningún lado, ni me aferro a los demócratas ni los republicanos. Entonces eso me pone en situación para poder realmente servir mejor a lo que son los constituentes, las personas del distrito 17º. Jaques Luis, muchas gracias. Yo me siento muy orgullosa del puesto o la posición que ha tomado mi partido. Este cuidado de salud, actos sociales, tener más acceso a cuidado de salud. Yo quisiera avanzar más con tener acceso a drogas farmacéuticas necesarias. Creo que lo que sí podría decir como podría ser mejorado es enfocarnos más en fuentes enérgicas, fuentes de energía más sostenibles. En 2019 aprobamos el 1261 que va a limitar, o sea, poner mejores metas para lo que son emisiones de contaminaciones de carbono. Pero eso es hasta 2050. O sea, que hay que realmente tomar pasos más agresivos para evitar el cambio del clima. Esos son los temas para mí. Gracias a todos por sus respuestas. Ahora vamos a pasar a declaraciones de clausura. Cada uno tendrá un minuto para presentar su declaración de cierre o clausura. Vamos en orden reverso. Mensa, Jaques Luis, O'Connor. Adelante, señor Mensa. Bueno, muchas gracias. Quiero darles las gracias a todos. Mucho gusto, Sonia, Andrea, ustedes, todos muy buena onda y gracias por hablar conmigo esta noche. Me encanta lo que están diciendo. Básicamente no se trata de la política, partido de política, se trata de los temas acá en Colorado. Y yo pasé 28 años en las fuerzas navales entendiendo lo que es ser un servidor, pero pasando por situaciones muy difíciles en el Capitolio, no han sido retos para mí. O sea que hay que enfocarnos en tener manera de enfocarnos de ambos lados. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho. Hay muchos problemas que podamos así mejorar con unirnos y trabajar mano a mano entre los dos partidos. Y yo espero lograrlo con una forma muy bipartisana. Y espero poder hacerlo. Y espero que ustedes voten para mí en noviembre. Muchas gracias y mucho gusto. Encantado. Candidata Jaques-Lueza, le toca. Primero quiero dar las gracias a la Liga de Votantes de Mujeres y los demás participantes. Y para los quienes están observando, quiero que consideren algo muy simple. Una sola pregunta. ¿Cómo nos podemos cuidar uno al otro en este momento de necesidad con compasión, con luchar para lo mejor para todos y con amor? Y si tiene privilegio, entonces hay que trabajar más para los que no cuentan con tanto privilegio o quienes están en situaciones más vulnerables. Mi mamá estudió las leyes con 51 años y crió a cinco hijos. Y mi esposa, quien se dedica a ser uno de los trabajadores de salud en primera línea. O sea que eso es lo que tenemos que apoyar. Yo creo en la educación, la ciencia y trabajar con las familias, los dueños de pequeños negocios. Soy alguien que quiero devolver, regresar de nuevo a mi comunidad. Espero ganar su voto. Gracias. Candidato O'Connor, su declaración de cierre. Gracias a la Liga de Mujeres Votantes. Sonia, sé que usted la conozco. Gusto verla en Don Evo, Matt. Mucho gusto. Usted es un buen tipo. Yo, como digo, postulo, como no afiliado, pongo mi nombre. O sea, creo que la gente simplemente de este distrito, del Senado 17, van de primer lugar. Y como he dicho, demasiado tiempo hace que el condado de Boulder sea adoptado un solo partido. Yo soy abogado y yo puedo hacer un buen trabajo y soy el mejor candidato y puedo hacer el mejor trabajo. Más sin embargo, si no votan por mí, espero que voten por Matt Mensah. Gracias. Gracias a todos ustedes por parte de la Liga de Votantes de Mujeres. No solamente por su participación en el foro de esta noche, sino que por también participar en el proceso democrático. Sabemos que es arduo el esfuerzo que hacen para poder postular en estas carreras. Gracias también a Peggy Leach, Dustin Porter, operadores de direcciones, de instituciones, Manidico y Sergio Ángeles. Gracias a Sergio por lo que es lo más publico. Y gracias a Kelly Music, la interpreté. Y gracias a ustedes, los que nos han visto, están en las manos de cada uno de nosotros. Respetar el proceso democrático. Todos, demasiadas personas han sufrido y han luchado para poder ganar estos derechos para no apreciarlos. Es importante ser un votante activo. Para otros recursos, busquen en el sitio de web vote411.org para toda la información sobre las elecciones. Este foro se volverá a emitir en el canal 8, Loma Public Broadcasting, en el canal de YouTube. Busquen en www.lwc.org o en nuestra página de Facebook. La Liga de Votantes de Mujeres en Condado de Borre trabaja a través del año, durante todo el año, para defender a la democracia y promover el votar. Si ustedes quieren ayudar en una forma no partidaria, únanse con otros. Solo búsquenlo en el www.lwc.org. Muchas gracias y pasen muy buenas noches.